La verdad es que nos ha sabido a poco por cómo ha ido el partido, porque sí que hemos empezado por debajo en el marcador, pero con uno más y empatando en la primera parte esperábamos sacar un mejor resultado, pero al final era un campo muy complicado, de los más complicados en la liga, y es un buen resultado. Sí, al final es normal, con uno más hemos tenido mucho control del partido, ellos estaban prácticamente, los nueve jugadores y el portero en su área, gran parte de la segunda parte sobre todo, y al final es muy complicado, con centros ellos son un equipo muy fuerte y nos ha costado generar un peligro, pero bueno, el resultado es positivo y al final nos vamos a casa con un punto que fuera de casa siempre es importante puntuar. Sí, evidentemente que ganar siempre es lo mejor, pero al final tenemos otra oportunidad el jueves de irnos con muy buenas sensaciones, al final dos partidos muy complicados, si conseguimos la victoria el jueves nos iremos con unas sensaciones muy buenas.